Ven Espíritu de Dios Renueva este lugar con tu santa unción Viviré de tu Espíritu, Señor Haz de todo mi ser un templo de adoración Que tu Espíritu se haga presente en este santo lugar Que se pose en mi vida la llama de tu presencia Humillada ante ti yo me postro para ser renovada Te entrego mi vida, mi alma y mi corazón En tu diestra quiero morar hasta la eternidad Ven Espíritu de Dios Renueva este lugar con tu santa unción Viviré de tu Espíritu, Señor Haz de todo mi ser un templo de adoración Que tu Espíritu se haga presente en este santo lugar Que se pose en mi vida la llama de tu presencia Humillada ante ti yo me postro para ser renovada Te entrego mi vida, mi alma y mi corazón En tu diestra quiero morar hasta la eternidad Séptimo día de la novena al Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero Creador, Padre y Redentor mío Por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón haberte ofendido Propongo firmemente nunca más pecar Aparta de mí todas las acciones de ofenderte Confesarme y cumplir la pretencia que me fuere impuesta Amén Oración para todos los días Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Encienden ellos la llama de tu amor Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo Ilumina los corazones de tus fieles Concédenos que guiados por el mismo Espíritu Disfrutemos de todos los que es reto Y nos gocemos con su consuelo celestial Oración del séptimo día Sana nuestras heridas Renueva nuestra fuerza En nuestra aridez Derrama tu rocío Lava las manchas de la culpa El don de consejo El don de consejo dota al alma de prudencia sobrenatural Permitiéndole juzgar con prontitud y correctamente Qué debe hacer Especialmente en circunstancias difíciles El consejo aplica los principios dados Por el conocimiento y el entendimiento A los innumerables casos concretos Que confrontamos en el curso de nuestras diarias obligaciones En tanto, padres, docentes, servidores públicos y ciudadanos cristianos El consejo es sentido común sobrenatural Un tesoro invaluable en el tema de la salvación Y por encima de todo Suplica al altísimo para que enderece tu camino en la verdad Oración Ven, oh espíritu de consejo Ayúdame y guíame en todos mis caminos Para que siempre haga tu santa voluntad Inclina mi corazón Aquello que es bueno Aparta de todo lo que es malo Y dirígeme por el sendero Reto de tus mandamientos A la meta de la vida eterna Que yo anhelo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos deje caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Hato de consagración al Espíritu Santo Recibe oh Espíritu Santo La consagración absoluta de todo mi ser Que hago en este día para que te dignes ser adelante En cada uno de los instantes de mi vida En cada una de mis acciones Mi director Mi luz Mi guía Mi fuerza Y todo el amor de mi corazón Me abandono sin reservas A tus divinas operaciones Y quiero ser siempre dócil A tus santas inspiraciones Oh Señor Espíritu Dígnate Formarme con María Y en María Según el modelo de tu amado Jesús Gloria al Padre creador Gloria al Hijo Redentor Y gloria al Espíritu Santo Santificador Amén Vive en mí Oh Espíritu de Dios Fluye en mí Con tu fuerza Y con tu amor Que te pueda ver Tu braño sobre mí Con poder Vive en mí Oh Espíritu de Dios Oh Espíritu de Dios Fluye en mí Oh Espíritu de Dios Oh Espíritu de Dios Oh Espíritu de Dios Silencio andan